Una semana más, acudimos a la consulta de Asunción Clínica, hoy para hablar de uno de los tratamientos estético-faciales más populares y demandados, el Botox. Vamos a saludar a la doctora Gabriela Novera, médico estética. ¿Qué tal, doctora? Hola, Quique, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar del Botox. Todos hemos oído hablar del Botox, pero hay algunos que no sabemos exactamente qué es el Botox. Bueno, Quique, el Botox en realidad es una proteína, es una neurotoxina que es sintetizada a través de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Y esa neurotoxina se usa en muchas áreas de la medicina, no solo en medicina estética, sino también en otras sub-áreas, básicamente para buscar la paralización del músculo afectado y con ello lograr un efecto que varía de área en área. Claro, todos lo asociamos precisamente a la estética, ¿no? A la eliminación de arrugas, del entrecejo, de las patas de gallo, cosas que se aplican, pues, fundamentalmente personas que andan un poquito en el tema de las revistas del corazón, etcétera, etcétera, aunque también se ha extendido cada vez más entre la población en general, ¿no? Sí, en medicina estética se usa básicamente para la corrección de arrugas estáticas y dinámicas. Es decir, las estáticas son aquellas que aparecen sin gesticular en la cara y las dinámicas son aquellas arrugas que aparecen cuando gesticulamos. Y en la cara básicamente tratamos tres zonas, que son la zona del entrecejo, la zona de la frente y, por último, la zona de las paticas de gallina o de gallo, que están a ambos lados de los ojos. Pero además se usa en otras áreas también, en neurología, en oftalmología, para corregir migraña o depresión, para corregir pacientes con bruxismo, en hiperhidrosis axilar y plantar. Es decir, que el uso de la toxina botulínica está muy difundido en medicina y se originó inicialmente en el área de oftalmología para tratar estrabismos paralíticos. Y de allí pasó a todas las demás áreas. En medicina estética la función principal es la corrección del tercio superior del rostro en las tres áreas que te acabo de describir. ¿Y cómo se aplica el botox? ¿Cuánto tiempo dura su efecto? El botox se administra por vía intramuscular, a través de punciones. El efecto aparece alrededor del tercer a quinto día, después de la inyección, y la duración del efecto sí que es muy variable. Lo que está descrito en la literatura y lo que vemos en nuestros pacientes es que tarda entre cuatro y seis meses en durar el efecto total. Pero sí es cierto que en pacientes que ya han sido inyectados previamente, se va logrando un efecto un poco más duradero a través del tiempo. Estamos hablando ahora mismo de cuestiones estéticas, ¿no? Estamos hablando del uso de toxina botulímica para el área específica de medicina estética y antienvejecimiento, que es lo que nos compete en la entrevista de hoy. Desde luego. ¿Y qué efectos secundarios tiene el tratamiento con toxina botulímica? A ver, efectos secundarios generalmente locales, pueden ser dolor local por la punción, a veces aparecen pequeñas equimosis o morados por el efecto mismo de la punción que desaparecen al cabo de algunos días. Y hay un efecto que se ha descrito, que es básicamente inherente a la técnica, que puede ocurrir un cierto grado de tosis o caída del párpado superior cuando se infiltra muy cerca del músculo elevador del párpado superior. Ese es un efecto bastante infrecuente, pero que está descrito en la literatura mundial. Bueno, pues hay que tener mucha precisión, ¿no?, a la hora de inyectar el botox en la cara. Claro, en ese caso la evaluación del paciente es fundamental para hacer un diseño adecuado de las áreas que se van a tratar, alejarnos de las zonas de peligro o las zonas de riesgo. Y lo más importante, la toxina botulímica debe ser administrada por personal médico calificado y entrenado, justamente para evitar ese tipo de riesgos que existen, obviamente. Claro, las arrugas están directamente relacionadas con la edad, pero supongo que no habrá límite en ese sentido, ¿no?, que una persona, aunque sea joven, si tiene arrugas puede utilizar el botox. Bueno, en personas muy, muy jóvenes, obviamente no es necesaria la aplicación de toxina botulínica, porque justamente por su misma edad no tendrá arrugas ni estáticas ni dinámicas. Usualmente empezamos a administrar toxina botulínica alrededor de los 30, 35 años de edad, cuando ya el paciente se queja de que tiene un aspecto que estéticamente no le agrada, porque empiezan a aparecer las patas de gallo a los lados o porque tiene un entrecejo con arrugas que están marcadas ya. Esa sería, yo diría, que la edad más temprana. En cuanto a la edad más tardía, si es verdad que no existe, el paciente se puede tratar después a cualquier edad, siempre que sea una persona relativamente sana, ¿no? Y supongo que no en todas las arrugas del rostro se puede aplicar botox, ¿no? Exactamente. La indicación de la toxina botulínica en el rostro básicamente es para el tercio superior. Es decir, tratamos la región frontal, la región del entrecejo y la región lateral de los ojos. La toxina botulínica no funciona muy bien en el tercio medial y en el tercio inferior de la cara. Para eso hay otro tipo de tratamientos que son básicamente diseñados a rellenar volúmenes perdidos. Entonces usamos en ese caso ácidos hialurónicos. Pero en el tema que nos compete, que es la toxina botulínica, la zona predilecta para los tratamientos es siempre tercio superior facial. ¿Y los resultados, se obtienen resultados naturales o se nota que uno ha sido inyectado con botox? Bueno, lo ideal es que sea un aspecto natural, agradable y que no sea muy notorio. En medicina estética siempre tenemos un dogma que es que menos es más. Es decir, buscamos siempre resultados que sean naturales, tratando de no sobrecorregir al paciente, dándole un aspecto a su cara más juvenil, más fresca, con una piel más lozana porque las arrugas se van a empezar a ver menos y que no sea perceptible al examinador, a quien está frente a él. La idea es que tú logres el aspecto más natural que puedas. Sí, antes nos comentabas que el efecto es transitorio, quiero decir que no es permanente, pero esto nos invita a pensar que a lo mejor hay que seguir un mantenimiento, cada determinado tiempo volver a utilizar el botox. Sí, generalmente la frecuencia de las inyecciones de toxina botulínica deberían ser dos veces al año, es decir, cada seis meses. Eso va a depender mucho también de cómo el paciente metaboliza la toxina botulínica, porque hay pacientes que tú los ves al cabo de ocho meses y todavía están muy bien y no requieren una administración sucesiva. Otros, en cambio, que a los cinco meses ya están necesitando una nueva administración de toxina botulínica. Eso difiere mucho de paciente a paciente, pero en general lo que vemos en la práctica clínica es que los pacientes que se han administrado el botox en forma secuencial, digamos, cada seis meses, cada vez les va durando un poco más el efecto después del tratamiento. Gabriela, nos preguntan en el WhatsApp de Onda Vasca, el 688-854-852, si el botox es bueno para hidratar el pelo. Generalmente no lo usamos para cuero cabelludo. Ese tipo de botox es otra sustancia diferente, que nada tiene que ver con la toxina botulínica. Lo que pasa es que los nombres a veces se aplican con la misma nomenclatura, pero no estamos hablando de la misma cosa. Son cosas totalmente diferentes. En definitiva, el botox no deja de ser una marca comercial, ¿no?, de la toxina botulínica. La terminología correcta que deberíamos emplear es toxina botulínica. ¿Por qué? Porque el botox es el nombre comercial de la toxina botulínica que creó el laboratorio Allergan. Y ese nombre comercial se estandarizó para hablar de botox. Pero es como que nosotros habláramos de un coche, un Mercedes Benz. Sí, sí, en cualquier momento, ¿no? Y un Mercedes Benz no es el único coche, es una marca, ¿me entiendes? Claro. Entonces, la terminología correcta debería ser toxina botulínica. Claro que es más conocida con el nombre de botox porque fue el primer laboratorio que lo desarrolló, que es el laboratorio Allergan, y su término fue difundido a nivel mundial. Doctora, es un tratamiento relativamente sencillo, ¿no?, de inyección básicamente en el rostro. Pero después del tratamiento con la toxina botulínica, ¿qué se recomienda? ¿Qué precauciones tiene que seguir el paciente? El tratamiento es relativamente sencillo, sí. Es un tratamiento metódico donde tenemos que examinar al paciente y marcarlo. A mí me gusta colocar anestesia tópica en crema para hacer el procedimiento más tolerable, aunque sí es verdad que se puede aplicar con o sin anestesia tópica en crema previa, pero la tolerancia del procedimiento es mejor con la anestesia. Y luego vamos marcando los sitios donde vemos que hay más necesidad de administrar el producto. Entonces, se marca la zona glabelar, que es la zona del entrecejo, la zona frontal y la zona de las patitas de gallina, y eso nos sirve como una orientación a la hora de inyectar el producto. ¿Y los cuidados después del tratamiento? Bueno, los cuidados son básicamente no frotar las zonas inyectadas, no tocar las zonas inyectadas, porque no queremos que la toxina botulínica difunda hacia ninguna área donde no queremos su efecto. No debemos hacer ejercicio ni deporte. Yo recomiendo que el primer día no lo hagamos, porque el ejercicio provoca sudoración, y la sudoración puede llevar el riesgo de infección en los sitios de punción. No debemos agacharnos, no debemos tumbarnos, sino después de seis horas de aplicada la toxina botulínica. Y eso básicamente es para evitar que la toxina difunda hacia sitios no deseados. Claro, porque si está mal aplicado o se ha excedido la dosis, que supongo que habrá también un límite en eso, ¿no? Pues los resultados pueden ser adversos. Claro, los resultados pueden ser adversos. Nosotros tratamos las zonas. Dependiendo de la magnitud de la ruga que queremos corregir, pues decidimos qué dosis vamos a administrar. Y las dosis se administran, como les dije al principio, vía punción, con una inyectadora de insulina, con una aguja muy, muy delgadita, que usualmente es 30G o 31G, y se deposita el medicamento a nivel intramuscular. Con eso buscamos que el grupo muscular responsable de la producción de la ruga quede inutilizado, y al quedar inutilizado o paralizado, la ruga no se produce. Doctora Gabriela Noguera, médica estética de Asunción Clónica, supongo que usted no firma eso de que la ruga es bella, ¿no? Bueno, todas las edades tienen sus bellezas, y creo que la belleza debe tomarse justamente con lo que implica la experiencia y la edad en cada vida. Obviamente, un rostro sin arrugas siempre va a lucir más fresco, con una piel más lozana, y va a dar una impresión de mayor juventud. Por eso tratamos de eliminarlas. Cierto. Bueno, pues hoy también hemos aprendido que el Botox es toxina botulínica. Ese es el nombre científico. Así que a partir de ahora nos referiremos así, con ese nombre, con ese término. Doctora Gabriela Noguera, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Un saludo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a la orden para lo que necesiten. Hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.